Seguro que esta noticia os interesa a más de uno, ya que sois muchos los que estáis jugando como locos a Grand Theft Auto V. Grand Theft Auto V lanza su manual interactivo como aplicación para iOS. Como lo estáis escuchando, Rockstar lo ha lanzado a través de la App Store una aplicación llamada Grand Theft Auto V de manual. La verdad es que no hay que pensar mucho para saber en qué consiste esta aplicación. Se trata de un manual de instrucciones aumentado para Grand Theft Auto V. El que no nos han querido incluir correctamente en el juego, pues bueno, lo lanzan a través de una aplicación. La verdad es que el que incluye el juego es bastante sencillo, así que si tenéis iOS, si tenéis un iPhone, un iPad, pues descargaros esta aplicación. Atentos a cómo la describen. Dicen GTA V, el manual es la aplicación oficial con el manual de Grand Theft Auto V. Contiene más de 100 páginas que cubren todos los aspectos, desde los controles del juego y las funciones hasta recorridos por las diferentes zonas y actividades que podrás llevar a cabo en Los Santos y en el condado de Blaine. Además, incluye una versión interactiva especial del mapa del juego que podrás ampliar y explorar a tu antojo. La verdad es que es muy buena idea, es una aplicación totalmente gratuita y puede descargarse desde la propia App Store. Así que si no tenéis ese manual y tenéis la posibilidad de descargarlo, pues ya sabéis, yo creo que os va a venir bastante bien.